Hola, vamos a leer algo juntos. Es el arte de los confines, lo escribió Liliana Bodoc. Y todas las ilustraciones las hizo Gonzalo Keny. Keny vive en San Rafael. Empecemos. El pan le dijo aquel día vieja Cush a Cuy Cuyen. Comienza muy temprano. Los pájaros y el pan hacen lo mismo. Los dos amanecen. Por eso debemos amasar con los movimientos de un día soleado y nunca con los ademanes de la noche. No entiendo, abuela, respondió la joven. Tampoco yo, sonrió la anciana. Y sin embargo, puedo hacerlo. ¿Me dejarás amasar? Eso quiero que hagas. Cuy Cuyen dispuso la harina de maíz sobre una fuente de barro. Dale forma redonda, advirtió Cush, para que el pan nunca se acabe. La joven, la joven, la joven, lo hizo. Ahora, el agua. El cántaro resbaló de la joven que chasqueó la lengua con fastidio. Si te enojas, el pan se pondrá agrio. Amasaba Cuy Cuyen, mezclaba el agua y la harina cuando sus ojos se fueron detrás de un pensamiento. Si tú te distraes, también lo hará el pan. Después, el pan salió dorado de entre las cenizas. Ya está listo, abuela Cush. La anciana movió la cabeza. Eso solo ocurrirá a la hora de repartirlo.